La temporada de invierno incrementa el peligro para las faenas de pesca en nuestro país. Por tal razón, dirigentes del sector llaman a los trabajadores del mar a tener suma precaución al momento de realizar sus actividades. Siempre significan un mayor riesgo para la pesca, sobre todo para los pescadores artesanales. Hay que tomar las medidas de precaución. El llamado que les hacemos desde la Cámara de la Pesca de Nicaragua es estar atento a las disposiciones de las capitanías de puertos de la Fuerza Naval de Nicaragua. Tener cuidado, tomar las precauciones para la seguridad de la navegación y estar pendiente de los avisos climáticos que vive pasando INETER y las autoridades competentes. ¿Qué zonas son las que generan mayor riesgo para los pescadores? En esta época del año, digamos, la zona del Pacífico es la de mayor oleaje y eso hace que los pescadores tengan un mayor riesgo en su faena de pesca. Los pescadores se las arreglan para siempre ir a pescar. Obviamente hay días que no pueden salir, pero luego reponen con mayor tiempo pesca en el mar la producción de pescado, sobre todo, que es lo que ellos capturan. En cuanto a las exportaciones de productos del mar, se registra una disminución en volumen que ha sido compensado con el buen precio del mercado internacional. De enero a abril, las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas han bajado un 3.8%, ¿verdad? Pero en volumen, pero en valores, en valores hay un incremento del 12%. Eso significa que se exportó menos que el año pasado, en este primer cuatrimestre, pero a un mayor precio. El precio ha estado compensando el menor volumen de las exportaciones. Los productos que más han sido afectados por esta caída del 3.86% en el volumen de exportaciones son la langosta del Caribe y el camarón de cultivo. Los otros productos, pescado, pepino, caracol, han estado bien al igual que el año pasado. Marcos Medina, Noticias 12.